Entonces, vamos a ver cómo, un comentario rápido, Carlita. Recuerdo una chica que en un salón de belleza hacía las uñas, te hacía uñas así, de esas que te decoran. Y ella comentaba que tenía un bebé y que lo había dejado con alguien al cuidado porque decía ella, yo no tengo carácter para atender a mi bebé, yo no tengo las cualidades, yo soy muy desesperada. Y me quedé pensando, cada mamá en verdad puede educar a sus hijos y cada mamá puede amarlos perfectamente porque tenemos un diseño natural, no tengas miedo, no tengas miedo. Ahorita vamos a dar algunas ideas y todo, pero esto pasa porque es la cultura, la cultura es el ambiente que nos está diciendo no vale la pena que te dediques a los hijos, eso es perder tu tiempo, mejor ser productiva, mejor generar ingresos, mejor ten cosas, ¿no? Es parte de la cultura. Es una cultura egoísta, o sea, porque finalmente esa postura es una postura muy cómoda. ¿Por qué? Porque ya no me voy a exigir a mí misma ningún cambio, voy a seguir así como estoy y contrato a alguien para que lo cuide y le dé lo que yo no puedo darle. Pero es que lo que tú no has pensado es que lo que tú le vas a dar es lo mejor que él puede recibir. Ahora, si eres una mujer desesperada, hay que trabajar nada más en la paciencia. Y qué mejor que tu hijo te haga crecer como persona y te haga ser mejor mujer. Eso es un gran regalo que debemos agradecerles a nuestros hijos, porque por ellos y el amor que les tenemos a ellos, nos hacemos y nos convertimos en mejores personas. Y al hacernos mejores personas nosotros, ellos van a ser mejores. ¿Por qué? Porque les vas a dar un ejemplazo. Ellos van a ver, mi mamá está luchando por ser más paciente, lo estoy viendo, lo está logrando, le aplaudo y aprendo. Entonces, eso es precioso. Y esto, Lupita, para poderlo cambiar, porque efectivamente ya hemos bombardeados con esto ya muchos años, hay que empezar a hacer conciencia y a trabajarlo desde casa, desde que nuestros hijos son pequeños. ¿Y cómo? Primero erradicando el machismo, porque efectivamente el machismo hace muchísimo daño. Fatal, fatal. Entonces, ¿cómo erradicamos el machismo en casa? Pues yo, mamá, educo a mis hijos varones en una actitud de respeto, de apoyo, de solidaridad, de reconocimiento a la mujer desde casa. Con sus hermanas, con las amigas de sus hermanas, conmigo que soy su mamá, con la mamá, abuelita. Y que él vaya entendiendo, a través también del ejemplo de mi esposo, cómo debe tratarse una mujer. Y que mi esposo, porque esto es importantísimo, que el esposo trate a la hija como una verdadera joya, ¿sabes? O sea, como una mujer. El papá parón con sus hijas. Que ellas se sientan reconocidas y apreciadas como mujeres, porque son delicadas, porque son intuitivas, porque son hermosas. Porque la mujer tiene un potencial absoluto que dar. Solo hay que empujarlo para que lo desarrolle. No que lo bloquee, porque ahí nunca va a encontrar su plenitud. Pero entonces, si una niña se siente reconocida y se siente amada, y hay unos videos preciosos que hay que verlos y disfrutarlos de este papá que se va a llevar a su hija a una cena. Entonces, la mamá pone preciosa a la niña y entonces la lleva a cenar. Parte de la salida es obviamente pasar por unos columpios, pasar a lo mejor por un arenero, jugar con ella. De manera que ella se siente especial. Y eso solamente con mi papá. Y otra cosa que yo repito mucho en mis talleres, Lupita, porque nos hace falta hacer hincapié esto a los varones. Si tú tienes una buena relación afectiva con tu hija, mujer, y ella se siente satisfecha, afectiva, emocionalmente hablando con esa relación contigo, porque es una relación profunda, interesada, compartida, esa niña va a posponer el inicio de su vida sexual. ¿Por qué? Porque no va a necesitar salir de su casa para buscar, porque es natural en el ser humano buscar y llenar nuestras carencias de alguna manera. Va a salir a buscar ese afecto por parte del hombre, de la figura masculina que no lo tuvo en su casa, pero claro que esos hombres se la van a dar sexuada. O sea, yo te doy cariño, finjo cariño, mientras tú me das a mi placer. Entonces, sí se atrasa muchísimo el inicio en la vida sexual de las mujeres. Si tuvieron una buena relación afectiva con su papá, entonces a ver qué más razones más poderosas pueden tener que estar ahí presentes para que nuestras niñas crezcan seguras, muy mujeres, muy contentas de su feminidad y dispuestas a buscar a un hombre que las trate igual o mejor de lo que fueron tratadas en casa. Es que el papá importa para afirmar a la mujer en su feminidad. Y la mujer afirma en su masculinidad al varón. Así es. Es un complemento maravilloso, lleno de riquezas al que no debemos renunciar. Fíjense, yo siempre digo, hay que observar nuestro diseño porque cada objeto que se crea, se crea con un fin, tiene una función. Si yo voy a hacer un micrófono, bueno, voy a diseñarlo de tal manera que funcione como micrófono, va a tener unos cables, va a estar conectado en tal parte, va a tener esto. Y este tiene una función. Alguien lo diseñó con una función ser micrófono, ¿no? A, no sé, aumentar el volumen de la voz. Entonces, el ser humano tiene también un diseño. Y fíjate cómo en nuestro cuerpo se nota que tenemos funciones diferentes y que somos complementarios en nuestro cuerpo. Me llama la atención cómo el diseño del cuerpo del hombre es diverso al de la mujer. Y siempre digo, cuando vas al ballet, siempre vas a ver que un hombre bailarín varón levanta a la gracia bailarina que hace piruetas arriba. Pero siempre vas a ver el hombre levantándolo a ella, no a ella, levantándolo a él. ¿Por qué? Porque físicamente el hombre es más fuerte, los hombros son más anchos, él tiene una condición que le permite proteger. Esa fortaleza y ese diseño está precisamente para que el hombre llene adelante un papel protector. Yo me siento feliz al lado del hombre que me protege, ¿no? Y me siento incompleta cuando yo lo tengo que proteger a él, ¿no? Porque hay un diseño natural. La mujer, toda ella está diseñada de una manera que pueda dar ternura, que pueda acoger la vida. Su cadera, su pecho tiene que ver con qué va a ser mamá. Entonces, hay un diseño en ella. Y nosotras somos por excelencia las transmisoras del amor. La mujer enseña a amar. La mujer se olvida de sí misma por una criatura. La mujer lo tiene en su vientre y crea un vínculo que nadie lo puede superar. Un hombre no lo puede superar. Es una relación distinta. Entonces, recuperar esta esencia nuestra observando nuestro diseño natural es muy importante. No hay nada de malo ni de denigrante en ser esposa y madre. Al contrario. Es el mejor trabajo. Es el mejor trabajo. Te dignifica, te hace plena. No tengas miedo de ser esposa y madre de primerísima porque hay un diseño, un llamado en ti para amar a tu familia. Nacimos para ser familia. Vamos a regresar. Estamos platicando con Carla Díaz Leal en esto que es rescatando la feminidad en casa. Los jueves hay escuela de padres con Carla. Mejores padres, mejores hijos. Te voy a dar un teléfono si quieres localizar a Carla. Ella tiene talleres constantemente y muchas cosas muy útiles. 3-3-1-9-18-6-1-7-7. 3-3-1-9-18-6-1-7-7. Voy contigo, Rebe. Isa Aguirre Delgado, buenos días. Desde el hogar se puede trabajar y uno no descuida su hogar. La satisfacción de cuidar también a sus niños y también se aporta al hogar. Qué bueno. Es muy inteligente eso. O sea, buscar esa clase de empleos y yo pueda generar unos recursos que me ayuden, pero que pueda estar más tiempo con mis hijos. Eso es lo mejor que podemos hacer porque somos dueñas de nuestro horario sin descuidar lo más importante. Lo más importante de nuestros hijos.